Jóvenes, buenos días. A ver, empezaremos, ¿ya? Nada. Entonces, tenemos un servidor open. Vamos a trabajar principalmente, esto ya se los he subido ayer, si mal no recuerdo. ¿Cómo hacer conexiones SSH? Carguen su, si es que tienen a la mano su fedora. ¿Ya? Este, vamos a ver esto, ¿ya? ¿Ya? Esto lo tienen en el aula virtual también, como les digo. Entonces, entonces dice, ¿no? Este, siempre se instala, dice, ¿no? El fedora, en el fedora, siempre se instala el open SSH, ¿no? Entonces, para ver, vamos a, el estado del SSH, entonces, ¿para qué sirve, no? Principalmente, antes, se trabajaba para acceder a un servidor y poder, este... Y poder, este, ¿cómo se llama? Hacer, este, conexiones seguras. Entonces, no, bueno, para poder acceder, digamos, estabas de bares, tienes tu servidor, eres el administrador de correo, etcétera. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya se llamaba principalmente así. Telnet. ¿Ya? Pero, ¿qué sucede? Esas conexiones de telnet han comenzado a ser vulnerables, ¿no? Entonces aquí, vulnerables. Entonces podían ser hackeadas, podían colocarle un sniffer, porque principalmente en las conexiones telnet, las claves viajan en plain text, es decir, sin encriptación, ¿no? En cambio aquí, con el servicio SSH tienes una clave pública y una clave privada, ¿ya? Entonces, con esas claves públicas y privadas, pues haces una encriptación de la comunicación a nivel de 64, 128, 256 bits, ¿no? ¿Listo? Entonces, este, y por, si fuera poco, si alguien, pues, milagrosamente encontraría la clave, porque es difícil, pues, encontrar esas claves, ¿no? Entonces, si alguien milagrosamente encontraría la clave, entonces esto se renueva, ¿ya? Lo chistoso que es, se renueva la clave, ¿no? Entonces, para acceder remotamente a un servidor, para acceder a un, remotamente a un servidor, vamos a utilizar el servicio SSH, ¿ya? Listo. De repente ustedes están, pues, como les digo, ¿no? De viaje, etcétera. ¿Ya? Entonces, este, pero bueno, ¿ya? Entonces, necesitan acceder, hacer algún mantenimiento al servidor, etcétera. Entonces, esa es la forma, ¿ya? Ahora, listo. Nos vamos a ir al servidor, entonces. Estamos ya como root System, CTL No, no estoy grabando, pero No, si está, ¿no? Si está. Ya, chévere. Entonces, aquí, ¿no? System, status, SSH, D, se le colocó. El último participante, Marcello. El último participante, Marcello. Para el, el esto, ¿no? Si es que vamos a colocarlo en el En el firewall, ¿no? Dice, already enabled, dice, ¿no? O también podemos hacer Add Port Este es el 22, ¿no? Add Port 22 TCP Ya, ahí está ¿Ah? Entonces, ¿cómo está esto? Este está, debe estar Start, ¿no? Ya, entonces, sí, pues Porque ya he estado viendo Entonces, firewall CMD Reload Para cargarlo en el firewall Es dos guionos, ¿no? Y ahí está, ¿no? Y ahí está, ¿no? Por ejemplo, el cliente, ¿no? Si fuera, este, desde mi Desde mi computadora Este, desde Linux Yo necesitaría un cliente, ¿no? Entonces, puede ser Dnf-y Install Open SSH Clients, ¿no? Eso sería Ya, para instalar el cliente Y ahí está, ¿no? Ent Telecom Por ejemplo, Teresa Desde Espera En listo, dice el paquete OpenSS Check Client ya está instalado, una forma de ver si está instalado todos estos paquetes todavía utilizan lo que es la tecnología RPM RPM, vamos a ver, guión QR el PIPE el PIPE, guión GREP OpenSS y CH y CH listo entonces, ya ese es el famoso grepo, ¿no? pues de esa forma podemos ver este si está, bueno, ¿qué cosa tenemos, no? entonces el servidor SSH, el cliente SSH, ¿no? entonces el system CTL stop podemos hacer, ¿no? SSH podemos parar ese servicio o lo inicializamos nuevamente start SSH listo, ¿no? nuevamente vamos a ver el estado status active running, ¿no? aquí en el puerto 22 está, ¿no? 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 en el puerto 22 ya, entonces el cliente a ver, vamos a ver aquí, ¿verdad? entonces uno de los clientes más utilizados pero eso sería hasta Windows 7, ¿no? es este señorcito el put y, ¿no? aquí, ¿no? estos son, ¿no? entonces mediante eso pero eso sería en el, en el, como les digo eso sería utilizar este software hasta el Windows 7 ¿no? si vamos a trabajar desde el cliente Windows, ¿no? en caso contrario este a partir de las versiones 10 las versiones este mejor dicho el Windows ya tiene, ¿no? ya tiene este el SSH instalado entonces vamos a ver aquí en nuestro servidor Fedora el INET 192 168 1 152 ¿ya? 1 152 ah, no 52 ¿no? ¿no? listo entonces vamos a ir al 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 Windows vamos a colocar aquí CMD ya en el aquí ¿no? en el para que se vea mejor pues y ahí voy a hacer esto SSH y ahí está ¿eh? ya ya me puedo conectar entonces coloco ahí el password y ya está me conecté o o puedo hacer ahí vamos a probar como estoy ya si quiero conectarme a root igual no sería SSH el nombre usuario arroba el nombre de servidor y esta es una conexión segura no hay problemas que alguien te esté colocando Sniffers etc ¿no? el único problema es que te olvides la sesión ahí con tu password y todo ¿no? ya ahí está entonces desde a eso también se podría hacer ¿no? pero ya ahí está entonces ahí tenemos nuestro servidor ya hemos podido acceder desde Windows estamos accediendo a nuestro servidor ¿cómo lo hemos hecho? aquí ¿no? aquí está SSH root arroba 192 bueno esa es la dirección IP de mi fedorita ¿no? de mi fedora que está corriendo en su en su virtual box y puedo hacer lo que sea pues ¿no? ctl ¿no? status este ¿no? que era open ssh ssh hd estoy pues en el mismísimo sistema operativo Linux y ahí puedo hacer cualquier tarea de mantenimiento ¿no? desde mi tablet o cualquiera pues que tenga ¿no? bueno en una tablet en Android no he probado pero si no pues tienes que instalar el el put y ¿no? o algún cliente SSH ¿no? listo entonces de esta forma podemos conectarnos seguramente a nuestro servidor ¿ya? vamos a colocar logout para salir ¿ya? y salimos ¿listo? bien entonces hasta ahí lo que es este SSH